Buenas tardes voy a empezar un serie sobre gradebook en canvas entonces hay un sitio de comunidad de canvas donde puedes ver muchos tips hay uno aquí de cómo usarlo lo voy a poner la liga ahí abajo pero voy a hablar sobre unos detalles hice un sitio de tech edu tips en el canvas.instructure.com que es el gratis que pueden usar generar sus propios cursos me conviene para hacer demos como éste acaba de ser unos tres alumnos de prepa porque puedo y tengo varios como cuentas de prueba que puedo usar con diferentes correos electrónicos en mi dominio personal y a ver que que más a pues billy bobby bo viene de billy bobby y bo que son los personajes los alumnos de la escuela de mi amigo jonathan palmas tolmer conocido como flipping physics excelente sitio de web deben revisar su trabajo de más que nada lo de flipping tiene mucha información sobre flipping muy bien entonces ya tengo mis alumnos si voy a las tareas ok or assignments este diseño es tu diseño de porcentaje de evaluación de su curso entonces aquí en el ejemplo yo tengo que mis tareas vale 50% quiz es 20 15 para proyecto 15 entonces si tienes categorías en su curso de cómo está evaluado el curso eso es lo que tienes que ser un grupo para cada uno aunque puedes hacer un nuevo grupo puedes revisar lo del peso de cada grupo yo lo asigné 50 podemos dar cuenta que ya sume 100 no lo va a checar creo solamente pues te va a decir 110 no no es un límite pero cheque que sume 100 el peso es relativo a cada peso de cada tarea tengo tres tareas aquí no voy a mostrar lo de cuises projector examen la verdad son son contenedores puedes poner lo que sea en cada contenedor no tienes que poner cuises en cuises y tareas en tareas pero eso es un situación normal para muchos maestros entonces es lo que están pidiendo colegas ahora que tienes diseñado todos tus tareas cuises lo que es tu distribución de tu curso que cuida el peso porque lo voy a mostrar aquí si yo voy a grades como como profesor puedo ver si billy saca 10 20 30 ya tiene 100 en la parte de tareas si hubo unos cuises o proyectos o examen va a sacar que su examen su calificación total está basado en 50% de ese número 20% de ese número 15% y 15% funciona muy bien nada más tienes que organizar cuál es el peso por ejemplo si si vos saca 0 en la tarea 1 y 20 en esto y 30 en eso pues perdió un sexto de la calificación y tiene 83.33 así funciona es bien fácil se actualiza rápido puedes cambiar el sort hay otras configuraciones pero no quiero llegar los detalles hoy para mis colegas de texto monterey el total aquí es lo que va a usar cuando reportamos calificaciones desde el plugin que tenemos en el texto monterey de mandar calificaciones lo jala directamente total no tienes que usar otro sistema puedes usar el grey book default de canvas y funciona entonces eso es el vista rápido y quiero ver unos más detalles hay unas cosas aquí en acciones en unos views que podemos ver en el grey book pero no quiero llegar a mucho detalle hoy a lo mejor voy a hacer un serie sobre el grey book lo que invito ahorita a todos ustedes uno es hacer suscribirse si quieren tener esos vídeos en su en su vista de youtube si quieren una alerta que hay un nuevo vídeo darle la campanita y más importante dame un comentario abajo si fue útil o si tienen sugerencias o peticiones de nuevos vídeos adelante muchas gracias por ver mis vídeos y que tienen un excelente fin de semana semana depende a qué hora vas a ver eso muy bien gracias